10 rumores filtrados de WWE, Summerslam 2018 10 rumores filtrados de WWE, Summerslam 2018 El regreso de Mr. Yo se ha estado rumoreando últimamente, e incluso se han filtrado varias historias para el luchador cuando regrese, pero por el momento no hay tantos planes para que regrese, pero hay bastantes rumores de su regreso en Summerslam. 10 rumores filtrados de WWE Últimamente han estado circulando varios rumores sobre el regreso del enterrador. Su última aparición de este año, fue en el evento que realizó la WWE, cuando el Undertaker estrechó la mano de Roman Reigns. Su regreso puede estar cerca rumbo a Summerslam. El main event más rumoreado en estos momentos está siendo el combate entre Roman Reigns o Bobby Lashley, contra Brock Lesnar. Puede ser que se arme una triple amenaza por el campeonato universal entre los tres mencionados antes. Hulk Hogan Hulk Hogan puede ser la reciente sorpresa para este evento. Recordemos que la empresa ha estado últimamente hablando con Hulk Hogan para una aparición sorpresa en Summerslam o en algún futuro, pero según varios rumores cercanos, el ex luchador estaría regresando para ser el arbrito, del combate entre Brock Lesnar contra Roman Reigns y Bobby Lashley. Después de la derrota de Drew McEntire al combate por clasificación para el campeonato universal, el luchador se quedó sin planes y también se quedó sin título, así que la única manera de salir adelante, es acudir al más reciente rumor del combate entre él contra su amigo, Ziegler en Summerslam por el campeonato intercontinental, recordemos que Ziegler está en su última etapa como luchador. La duración de Summerslam 2018 tendrá una cantidad de 6 horas aproximadamente, contando el kick-off que dura 2 horas, en total con el evento que empieza a las 7 de la noche, el evento tendrá 6 horas o incluso más. Hay rumores sobre este combate, pero recordemos que Bray Wyatt y McHardie pueden tener una revancha contra el Big Team, pero según las historias que nos están dando, los autores del dolor serán los rivales del Big Team para Summerslam 2018. Uno de los rumores más buscados o filtrados, es el cajeo de Braun Strowman sobre Brock Lesnar en Summerslam 2018, recordemos que Strowman tiene un 95% de posibilidades de que cajee en Summerslam, pero veremos que hace la empresa. Como podemos ver, Paige, anunciará la próxima semana el retador número 1 al campeonato de la WWE, de EA Styles, donde se está rumoreando que será Samoa Joe, aunque parece que va a ser otra persona, Samoa Joe es el rumor más filtrado de este evento. ¡Suscríbete al canal!